Es correcto, la Policía Nacional para estas actividades propias ya de lo que es Navidad y fin de año ha desplegado un dispositivo de seguridad en lo que son los áreas comerciales y también áreas residenciales. Más que todo, buscar el objetivo de brindar esa seguridad a los ciudadanos que en estas fiestas salen a hacer sus compras de Navidad. ¡Gracias por ver el video!